Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México D.F. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 19 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio. Estamos en el Devoceral número 57 de esta serie, recibiendo a Jesús como Rey. Marcos 10, 46 a 52. Tenemos varios días estudiando este pasaje y con este mismo título de devocional. La aventura de Bartimeo sigue siendo una oportunidad para aprender. La gracia de Dios sobre su vida le hizo actuar con fe y nos deja una huella a seguir. Recordemos el contexto. El Señor caminaba hacia Jerusalén a celebrar la fiesta más importante del pueblo. Cuando entra, la gente le recibe con alabanzas y reconocimiento de su realeza, pero las intrigas de los líderes religiosos le llevan al monte Calvario, a morir, por supuesto. Esa era su misión y por eso es que dedicó tanto tiempo a enseñar a pesar de que él sabía lo que él esperaba. Como ya dijimos, el Señor aprovechó esta euforia religiosa para dejarnos una lección o varias lecciones prácticas para vivir. Leamos de nuevo el testimonio de la palabra y reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 y siguientes. Entonces llegaron a Jericó y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya hemos reflexionado en las enseñanzas anteriores. No te limites, o sea, no nos estanquemos y seamos creativos. Usemos las capacidades que Dios nos dio. Aceptemos nuestra realidad y cumplamos nuestra misión. Hazte el sordo a las críticas. No nos estanquemos a causa de los envidiosos criticones. Como dicen por ahí, a palabras necias, oídos sordos. He aquí la enseñanza en la que reflexionaremos el día de hoy. Sigue la voz de Dios. Seamos rebeldes al mal, pero no a Jesús. Obedezcamos a su voz. Bartimeo vivía en la inseguridad de las tinieblas, en medio de la gente que no respetaba a las personas como él. Ahí estaba, en medio del peligro de ser arrollado por la multitud. Era invidente, era ciego. Sin embargo, usó su desarrollado sentido del oído y siguió a Jesús. Marcos nos da un detalle de la escena muy especial. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Esto está en Marcos 10.49. Es increíble, pero hay mucha gente que se la pasa invocando a Dios toda su vida. Y cuando Dios les responde, y les llama como Jesús llamó a este invidente, no saben qué hacer. O ponen de pretexto su religión, su herencia familiar, o el qué dirán los amigos. Dios, si Jesús te llama, hazle caso y síguelo. Insisto, hay personas que se la pasen diciendo, ah, Dios, ¿por qué a mí? Oh, Señor, si tú me ayudaras. Oh, si tú pudieras escucharme. Se la pasan, pero no tienen fe y no tienen seguridad de que Dios les escucha. Pero un día, un día Dios les responde. Y no saben qué hacer, o más bien, no hace nada. Tal vez se sienten muy seguros en algunas cosas que han conseguido en la vida. Dinero, trabajo, propiedades, amistades, reputación, buenas obras, etc. Hermano y amigo, si tienes que dejar todo, lo que sea, por Jesús, no tardes en hacerlo. No tardes en decidirlo. La mejor seguridad de la vida es estar con Él. El texto dice que Bartimeo dejó su túnica o su capa. ¿Cómo dice esta versión? Dice, vamos a leer una vez más, dice, al instante, antes de recobrar la vista, dice, levántate, Él te llama. Entonces, Él tirando su manto. Otra versión de la Biblia dice, dejando su capa en el suelo. Era una propiedad muy importante para un mendigo. Él a menudo se quedaba en la calle, no iba a su casa a dormir, no había quien lo llevara, así es que tenía que cubrirse ahí en una esquina. Como el día de hoy, algunos por diosero se les dice, ¿no? Algunos mendigos están debajo de los puentes cubriéndose con papel periódico. Es probable que esta capa funcionaba como eso, como todo, como protección para el sol, para el frío. También funcionaba como maleta, porque podía meter ahí cosas y luego hacía bolita la cobija o la manta esa y se la llevaba para otro lado. Y eso fue lo que dejó, dejó su seguridad. Dejó algo que era muy importante para Él y lo dejó cuando el Señor lo llamó. Si Jesús te llama, no tardes en decidirlo. La mejor seguridad de la vida es estar con Él. Él nos llama en cada sermón que escuchamos, nos llama en medio de algunos de los cantos que escuchamos, nos llama cuando leemos su palabra personalmente, individualmente, nos llama cuando escuchamos devocionales como este que está escuchando ahora mismo, nos llama cuando leemos la Biblia, por supuesto, y su llamado, solo, ante su llamado, solo hay una cosa que hacer. Obedecerle, por supuesto. Es muy lindo tener amigos en la iglesia y formar grupos de cuates o pandillas de bien. Es muy lindo poder platicar después del culto y reunirnos en algún restaurante para compartir los alimentos, o en alguna esquina donde venden tacos ahí estando parados. Pero la esencia del cristianismo verdadero es la obediencia a Jesús. Eso es lo que nos hace cristianos. Ir al templo, traer una Biblia bajo el brazo, levantar las manos cuando cantamos, no es necesariamente lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es nuestra obediencia a Jesús. No perdamos de vista esta verdad. No se trata de socialización solamente, ni se trata de ser parte de un club. Se trata de ser seguidores de Jesús. Nada, nada en este mundo nos hace tan especiales como cuando obedecemos a Jesús. Y la obediencia es parte del proceso de santificación. Al obedecerle nos apartamos un poco más del mundo. Nos apartamos de la mayoría, nos apartamos del montón, ya no somos gente del montón. Y nos acercamos más al Señor, le pertenecemos. Es decir, funciona en nosotros y se lleva a cabo en nosotros el proceso de la santificación. Así es que para enfrentar este nuevo día con éxito, seamos santos obedeciendo la voz del Señor. Porque debemos recibirle como Rey, como en aquella ocasión que Jesús va caminando rumbo a la entrada triunfal. Y debemos aceptar su llamado que nos dice, ven. Hemos estado buscándole por mucho tiempo, ¿no? Gritándole, Señor, por favor, ven a mi auxilio. Y un día de estos, alguien me manda un devocional como este. Me lo manda a mi WhatsApp. Yo digo, ¿este qué me mandó? ¿Este audio qué es? Y escucho la voz de Dios. Y yo tenía hablé y hablé con Dios por años, diciéndole, Señor, ¿cuándo me escuchas? Señor, ¿cuándo me dices algo? Y de pronto Dios utiliza a un papanatas de otro país. Estoy hablando de mí mismo. Y para decirme algo, para leerme un texto bíblico, ponga de usted que lo que yo digo no sirve para nada. Pero le leo la palabra del Señor a usted, y es Dios hablándole a usted. Si usted cree que también cuando le explico la palabra, es la palabra misma de Dios hablándole, entonces sigue siendo Dios o como usted quiera. Entonces, ¿qué debemos hacer ante eso? Obedecerle, punto, obedecerle. La enseñanza de hoy es muy clara. Sigamos la voz de Dios. Seamos rebeldes al mal, pero no a Jesús. Obedezcamos su voz. Así es que aquí les dejo esta enseñanza. Y todavía nos queda una más de Bartimeo, pero déjeme decirles algo entre paréntesis. Si usted tiene que editar después esto, porque pasa este devocional en algún lugar, déjeme decirle algo. Sé que están recibiendo algunos de ustedes, no algunos de ustedes, todos ustedes, también otro devocional, un devocional más extenso, que estoy por grabar en este momento también, que es parte de una campaña, es un devocional más amplio, es una doctrina fundamental de la Biblia. Recuerde, esos son devocionales especiales. Solamente habrá 42 de ellos. Ya llevamos algunos. Y se terminará esa estrategia. Pero usted está recibiendo estos devocionales que son más breves. Y si eso es todo lo que quiere escuchar, está bien. Lo otro sería un asunto extra. Si también lo quiere escuchar, aunque toma más tiempo, puede hacerlo. Pero lo está recibiendo usted porque muchos solicitaron recibir ese devocional. Y era bastante complicado escoger en la lista de ustedes que se les manda este devocional, que son muchísimos, miles de ustedes. Era muy complicado quitar a los que no lo solicitaron y dejar solamente a los que sí lo solicitaron. Y era un lío, y por eso se les mandó a todos. Así que, ay, disculpe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!